Vamos a por este. ¡Uah! No puede ser. Lo que no me hicieron en el anterior capítulo no han hecho este. ¡Hijo de puta! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a la segunda parte de la beta de Nioh. Estamos en la segunda misión, esta es la segunda parte, que nos quedamos aquí el otro día. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver qué nos espera por aquí. Vale, por aquí ya se nos levanta uno de estos que... de estos son los que te agarran y te... y te jodes la vida. Vale, ahora se ha puesto en modo lanzarse. Viene alta, aquí viene otro. Vale, vale, vale. Vale, perfecto porque ese no le quedaba mucha vida, así que guay. Vamos a matarlo. A ver, a este le queda nada. Perfecto. Hemos cambiado de guardia alta para darle el último toque. Y ahora aquí atrás me dice mi instinto que va a haber algo y míralo. Ahí está. Esperando a que pasemos. Pero bueno, le metemos ahí un buen crítico. Está un toquecito. Vamos a dejar que se lance, si no. Si veo que tarda mucho lo mato, pero... Ahí está. Es un mejor esperar en guardia para matarlo. Y bueno, pego ahí abajo a la derecha que va a haber un bicho de estos para invocar un demonio. Un yokai. Seguro. Que ahí va a aparecer un yokai, pero vamos. Casi seguro. Da. Estaba probando, tío. Tiene una piedra, a lo mejor sale. Y bueno, a ver. Aquí... ¿Hay alguien? Parece que no. Sería este el que ha salido antes. Yo, espérate. Vale. Parece, parece que no. Venga, vayas. Uy, 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 uy. Me acuerdo que en el anterior vídeo, al final, casi antes de llegar al altar, casi me matan los putos murciélagos. Que ya dije yo. Imaginaos que estás ya en el final, justo a diez metros del altar y te tira la mierda de los murciélagos. ¿Por qué no te has cubierto? Que me estuvo a punto de pasar. Y me hubiese cabreado mucho. Bueno, en un momento. Por aquí esto está muy solitario. Míralo, hombre. Vale, vale. Uy, lo hemos tirado. A ver, puedo tirar para abajo y matarlo. Pero claro, yo no sé si habrá alguien más. A ver. No, no viene. Se ha quedado ahí. Vamos a poner. A ver, no hay que pegarse mucho ahí, porque ahí va a salir... Mira, mira, hostia, este con la flecha. Qué cabrón. Hostia, qué va a dar. Hijo de puta. Si estoy aquí cubierto. Bueno, bueno, bueno. Que está atravesando las cosas. Atravesa las texturas. Vale, a ver. Vamos a fijarle la cabeza. Perfecto. Hostias. ¿Qué ha aparecido este? Qué cabrón. Hostia, el puto yoca y este. Vale, no hay ninguno más, ¿no? Parece. Vamos a bajar. Vale, parece que estamos contra el sol. Vamos a usar esto al perrito. Lo matamos rápido. A ver si no me lo quita, porque antes hablo y antes me lo quita. What? What? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cojones es eso? What? What? Pero esa mierda es la primera vez que lo veo en mi vida. Oh, muerto estoy. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué coño es ese muro que ha salido ahí? Bueno, pues llevamos cuánto. No llevamos ni nada. Quedamos menos de cinco minutos y ha habido la primera muerte. Pues muy bien. No he entendido ese bicho. No me aparecía nada en el radar. No sé. No tengo ni idea. O sea. Es que es la primera vez realmente que veo ese enemigo. Es como una lápida con dos brazos. No sé. Súper extraño. Pero bueno. Vamos a intentar recoger el este. A nuestro guardián. Aunque bueno. Teníamos pocos puntos porque acaba de subir de nivel antes. Como vimos en el anterior vídeo. Y bueno, aquí está este nivel. Lo voy a matar más que nada por... Por si después se lanzara. Cuando pasáramos por ahí. Vale. Vale. Paramos. Vale. Está aquí. Ahí. ¿Dónde vas? Son durillos, eh. Hay que darle unos cuantos golpes. Vale. Lo paramos. Ahí está. Pero vale. Hay que matar a este que estaba ahí. De la flecha. Que está. Debe estar por aquí. Este que aparece aquí de repente. Vamos a ver si no se me caen. Vale. Vamos a... Me he puesto aquí para que venga. Porque quiero que... No quiero que se caiga. Porque si no tendremos ahí otro enemigo más. Ahí está. Y ya hemos visto antes que se ha caído el cabrón. A ver si queda un toque. Vamos. Y muerto. Perfecto. Vale. A ver. Me ha dado una mejor, puede ser. A ver. Me había dado algo mejor. Bueno. Tres puntos más. Aumentamos un poco el peso, eso sí. Pero bueno. Me lo cambio. Me lo cambio porque... Aunque... En verdad es mejor. Aunque... Todavía estamos ahí al límite del peso. Pero bueno. Vamos a ver si... Qué me sale aquí. Vamos a coger el primero al perro este. Al guardián. Pero vamos. Lo que me ha salido antes no ha sido normal. O sea... Solo aparece ahí. Seguro que no entiendo. A ver. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Vamos a... No sé si ir corriendo e irme. Porque lo antes es que ha sido súper extraño. Bueno, persigue, persigue, persigue. A ver. Vamos a comenzar la lucha. Vamos a ir aquí a un sitio más tranquilo. Más espacioso. ¿No me sigue? No. No me sigue. Qué cabrón. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este tiene pinta de estar por aquí escondido. Pero no. Se ha ido a su sitio. Ahí está. Vamos a tirar una piedra y ya está. Y vamos a hacer que venga. Oh, un escopetazo mismo. Con esto va a venir seguro. 400. No me he quitado. Ni tan mal. Mira cómo viene corriendo. Ya no me sabe dónde estoy. A ver. Miren, 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 miren. Ahí está. Ahí está. ¿Qué se va? ¿Qué se va otra vez? Hostia que se lanza por ahí todo. Con nada. Vamos a tirar una piedra. Vamos, ven. Me voy a quedar aquí y esperar ahí para luchar. Es que no quiero luchar ahí. Ahí tengo bastante espacio. Pero no quiero luchar por si me aparece ahí otra vez la mierda esa. Si es súper extraño. Es que no lo había visto en mi vida. En todo lo que yo he jugado del juego no me ha parecido ese bicho tan extraño. Vale, venga. Aquí ya podemos darle caña. Dios, Dios. Hijo de puta. Oh. Me va a matar, ¿no, cabrón? A ver este ataque. Es el poderoso. Que hay que tener mucho cuidado. Nos curamos. A. Dos. Vale. Está casi sin estamina él. Bueno, no utiliza estamina, en verdad. A ver. Va a cargar. Bien. Le metemos ahí. Vamos ahí. Buen combo. Vale, se ha hecho eso para recuperar. No, 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 no. Buah. Corre, que me mata. Encima. A ver. A ver, a ver. Otro con el poderoso. Bien. Vale, dentro del círculo este no recuperamos Ki, eh. Así que es importante alejarse. Vamos, que le quedo más. A lo mejor dos golpes. A ver. A ver. A ver. Uff. Menos mal. Bueno, me han dejado alixir. Me han dejado bastantes cosillas. Eh. Yo creo que me voy a curar. Aunque aparezcan los enemigos otra vez, pero voy a curarme. Y subo de nivel. Ya aprovecho. Ahora. A ver. ¿Cuántos tengo? No me he dado cuenta. Once mil. Pues venga. Ya que estamos, aprovechamos y subo de nivel. Mmm. Resistencia. Para llevar un poquito más de peso. Veis que nos da un poquito más de vida. Pero... Es un... Te da más vida si... Subes antes la vitalidad. Vale. Vamos a ir a por estos. Ahí está. Vale. Ahora tiene que venir el otro. Ahí está. Vale. Se ha muerto. Eh. Me has tirado una piedra. En serio. Me has tirado una piedra, macho. A ver. Ven, ven, ven. Venga, ven, 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 ven. Sí. Ya os conozco a vosotros. Perfecto. El combo. Ahora es que la guardia alta me encanta. Me encanta para... Para atacar. Ahora ya. Ese no vuelvo a aparecer. ¿Vale? El yokai que acabamos de matar. No... El demonio ese. No... No vuelve a aparecer. ¡Oh! Madre mía. Le he tirado. Vale. Por aquí. No sé. Antes... No me lo esperaba. Hijo de puta. Antes no sé. ¿De dónde cojones ha aparecido eso? What? Ah, vale. Debe ser de aquí arriba. Vale, sí, sí. ¿Veis? Esto es lo que he dicho antes. Digo... Estará para ahí para que no lo veas. Y te ataque desde arriba. ¿Veis? Pero se me estaba cubriendo. ¡Hala! Ya me han venenado. Hijo de puta. Lo mal de esto es que te envenenas, ¿vale? Y te veo quitando vida progresivamente. Pero bueno, veis ahí el estado que tenéis a la izquierda. Vamos a ver si tengo... Seguro que tengo... Antídotos. Seguro. Seguro que aparece por ahí algún. Ahí está. Vamos a usarlo. Que al final se nota. Vale. Me dan antídotos más. Vale. Me voy a alejar de ahí. Eh. Anda, mira. Aquí tenemos otro. Digo, ¿qué ojo no es eso? No sé por qué me ha cogido antes y me estaba cubriendo. Pero bueno. Uy. Casi le hacemos ahí un... Vale. Vale. A tu casa. Un hacha. Bueno. Un hacha que es mejor de la que teníamos. Me gusta eso que te indiquen si es mejor o peor las armas. Izquierda o derecha. Ahora si por izquierda. No por derecha. A ver. A derecha... Derecha tiene que ver algo. Tiene pinta de no tener salida esto. Vale. Tenemos un enemigo. Dos enemigos. Vale. Jeje. Bueno. Tenemos ahí objeto para coger, eh. Vale. Vamos a ver si lo pillamos. No. O sea, cabrón. ¿Cómo va a pillar? Hijo de puta. Vale. Menos mal que hemos hecho ahí a los dos. Pero qué cabrón. ¿Cómo va a pillar? Cuidado el otro. Cuidado. 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 Que se ha puesto en modo furia. Dios. Hemos fallado los dos. Hostia. ¿Veis lo malo del ataque del este... De la postura alta? Es que en sitios cerrados falla mucho. Vamos a ver qué teníamos por ahí. Será una puta mierda. Pero bueno. Y tenemos un objeto ahí arriba que no nos vamos a coger. Una piedra espiritual. Y bueno. No. Y munición. Para el... Para el arma. A ver. ¿Qué tenemos? Uy. Uy. Pues vamos. Más mal que no me la... No me den ni cuenta. Más mal que no me ha enganchado. Vale. Está muerto. Por ahí veo que hay otros caminos. Y vale. A ver. Tenemos dos caminos aquí. También. Uno para bajar. Que tenemos ahí uno gigante de esos. Y hay otro ahí a la izquierda. Que está muerto. Pero después seguro que revive. Y otro camino por aquí. Vamos a ver. Aquí tenemos a este. Cuidado. Con no caerse. Con eso es lo que hay que tener cuidado de verdad. Que hijo de puta. A ver. A ver. Mira. Nos ponen ahí el objeto ese. Por si no os dais cuenta. Y os mata al otro. Este que viene por aquí. Es decir. Ah. Un objeto. Lo coges. Y pum. Para el suelo. Y vamos a tener otro camino. Para la izquierda. Mira. A la derecha he visto un... Uno de estos. Un... Un templo. De estos. A ver. Vamos a por este. Uah. No puede ser. Lo que no me hicieron. En el anterior capítulo. No han hecho este. Qué hijo de puta. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Me la acaban de liar. Pero muy bien, eh. Qué cabrones. Oh my god. Otra vez a empezar. No es difícil. Pero es muy pesado hacerlo. Me he intentado hacerlo lo más rápido posible. Vale. Pero me la... Qué hijos de puta. Cómo me la han liado. O sea. Me han puesto ahí los murcielagos. Para decir. Sí, sí. Ven corriendo a por este. Está de espaldas. Que... Tramole a nosotros. Y vamos. Que se me la han liado. Qué hijos de puta. Otra vez. Y me pilla. Será cabrón. Vale. Tenemos ahí los dos. Sí, cabrones. Hostias. Uy. Madre mía. ¿Qué les pasa esto con cogerme hoy? A ver. Bueno. Estoy recuperando aquí. Vamos a echar para atrás un poco. Vale. Muertos. Solo queda este. Ey. ¿Dónde vas tú, cabrón? No joder. Ahora. Madre mía. Me gusta la cosa. Me equivoco siempre desde el botón. Para curarme. Para acceder a los objetos. Venga. Tenemos que recuperar el parrito. Tenemos que matar. Hemos visto que tenemos ahí un... Uh. Voy a ir por aquí, yo creo. Yo voy a ir por aquí. Voy corriendo. A ver. Vamos a intentarlo. Voy a llamar a este. A ver. Eso, eso, eso. Vale. Uy. Se va a dar un toque. Uy. El de la flecha. Raro que falle. No. Uy, uy, uy. Pues te voy a matar. Ya estás por aquí. Y estás cansino y quieres morir. Pues venga. Vamos a morir. Perfecto. Vale. Como... En verdad está cerca. Eso es lo bueno. Que no es una zona que esté muy, 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 muy... Muy lejos. Pero... Hay que tener en cuenta que tenemos ahí... ¡Ey! Vale. Vaya, vaya. Tenemos ahí un yokai. Hijo de puta. En serio. Tío. Y me coge. Tenemos un yokai ahí. Demonio. Y... Oh. He fallado. No, 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 no. Uf. 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 Ni hubiese cogido. Vale. Vamos a ver que le queda un toque a este. Dios. Joder. Con la guardia alta a veces es lo malo. Vale. Se pone de pie. Vamos a curarnos ahora. Bueno, como digo. No está lejos. Es lo bueno. No hay muchos enemigos potentes. Pero sí vamos a tener que... Vamos a tener que tener cuidado. Porque está ahí para guardar. O sea, está ahí para... Un nuevo templo ahí de estos. A ver. A ver no nos caigamos. Por Dios. Vale. Te caes tú. Perfecto. Después tenemos otra zona por ahí que yo no sé... Si llegaremos a alguna parte. A ver. Vamos a ver. Vale. Me da... Mal rollo ese que hay ahí tumbado. Eh, 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 eh. Ese de aquí me da mal rollo. No veis que hay muchas como... Manchas de sangre. Vale. De los muertos. A ver. Tenemos esto para disparar. A ver si atino alguno. Que no soy muy bueno. Bueno. Amigo. No. ¿Cómo falla eso? Que se está batando. Joder. Con el mosquete este. Qué malo soy. Venga ya. movimiento. Ya, vámonos. Venga, le doy. Vale. Uy, y se me acaban. Qué putada. Hostia, mira, se vuelve a recomponer. Qué bueno. Bueno, a ese le queda... No, le queda la mitad de vida. Vamos a quitar la mitad de vida. A ver. Quiero ver si hay algo por ahí. Bueno, tenemos 20 flechas. Hostia, lo que pasa es que la forma de apuntar es un poco ortopédica, no sé. Vale, le damos. Le damos. Hostia. Es él. Se deshace. Bueno. Le vamos quitando menos, pero la vamos matando así. No se nos mueve. ¿Me dará para matarlo? Yo creo que sí. Venga. Vamos. Perfecto. Y muere. Ahora podemos bajar. Suele que tener cuidado con este de aquí, que parece que no está, pero sí está. Porque ya me los conozco yo, estos. Vale, estamos aquí encerrados un poquito. Pero bueno, así no hay peligro de darnos. Perfecto. Y muere. Vamos a ver que nos ha dejado el grande. Que nos haga bastantes cositas y por ver aquí qué hay. A ver. Vamos a ver qué hay. ¿Esto dónde llega? A ver. No habrá ningún enemigo por ahí. Yo es que no me fío ya. Vale, llevamos uno de estos para llevarlos al templo. Bueno, pues lo hemos encontrado. Hay varios. En cada mapa te indica antes de jugar cuántos hay, me parece. Y bueno, lo que creo que es que te ayuda, por ejemplo, como he dicho, a tener más suerte para encontrar erixires, armaduras mejores y demás. Pero bueno, simplemente era un camino para encontrar a... Es que no somos llamados, la verdad. A las setillas estas. Venga, vamos a ir para allá. Que estamos muy cerca ya del templo. Espero que no me maten hoy, ni que me... Ni caerme, por Dios. Que me tiren. No caerme, porque me han tirado. Los productos murciélagos. Han sido más troll. Vamos. El camino... Vale. Hay un ahí para luchar contra otro. Seguramente contra otro de estos. A ver. Vamos a cogerlo. Me cago en la puta. Ya se me tiran otra vez. Joder. Vale. Este tengo que matarlo sin... Sin perro. Porque después el otro voy a tener que usarlo sí o sí. Voy a llamarlo. Yo creo. Y vamos a ir a un sitio más para atrás. Vamos a dar unos cuantos. Se le ha quitado 300. Vale. Ya, 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 ya. ¡Hostias! Yo no le puedo tirar. Pero él a mí seguro que sí. Uy. Estoy en el borde. En el borde estoy. Cuidado, 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 cuidado. Madre mía, he stuneado. A ver. Me voy a curarme. Aprovecho a curarme. Bien. Uno. Dos. Y me da. A ver, a ver. Cuidado. Estamos aquí en un sitio muy cerrados y muy pegados. Vale. Me da tiempo a curarme. Perfecto. Venga. Vamos a volver. Vale. Falla. Perfecto. Bueno. Ni mis mejores sueños. Me lo hago también en un momento. Vale. Vamos a ver qué custodiaba aquí este tío. Bueno. Armando de piernas. Así por aquí. Por aquí pinta que va a haber alguien. Seguro. Aquí pinta que va a haber. No sé cómo será. Si grande o pequeño. Pero va a haber alguno. Voy a coger esto. Vale. Tengo miedo de que se me salte uno. Pero es primero todo el pequeño. Esto es para subir también niveles. O nivel. Para subir la amrita esta. Y por aquí. ¿Dónde llevo? ¿Dónde voy? Uy. Vamos a matarlo. Uy. ¿Cómo puedo fallar eso? Por dios. A ver. Ahí tenemos otro objeto. Venga. Vamos. Joder. Cago en tu madre tío. Aquí por culeros sois. A veces. Bueno. Nos quedaría. Matar a. Lo que sale eso. De la sombra. ¿Vale? Del reino ese. De los yokai. Ahí está. Falla. Y lo matamos. Y ahí detrás. Juraría. Si no me ha jugado. Una mala pasada a la vista. Que tenemos un templo. Para guardar. Y ya sería el segundo. A ver. Yo no sé si continuar ya por aquí. Yo voy poco a poco. Porque no me fío. Tiene pinta de eso. De ir abajo. Así que venga. Vamos a continuar. Vamos a ir para arriba. Y vamos a enfrentarnos al bicho. Y tenemos a nuestro guardián. Así que. En teoría. No tiene que ser muy 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 complicado. A ver. Yo creo que es por ahí abajo. Donde aparecíamos. Y por aquí nos tenemos que dejar caer. Supongo. Tiene toda la pinta. A ver. Sí. Ahí está. ¿Veis? O el huequillo ese. Ahí está. Ahí tenemos el templo. Entonces. A ver. Hay que mirar aquí. Para no caerse. Y no tirarse mal. Por Dios. Perfecto. Y bueno. ¿Veis ahí que tenemos un enfrentamiento? Así que venga. Ahí está. Aquí lo tenemos ya el cabrón. Vale. Estiramos al perro. El perro le ha quitado daño también. Qué bueno. Vale. Perfecto. Hemos esquivado. Le estamos reventando. Y se nos va a acabar ya. Pero guau. Un cuarto de vida ahí queda. Cuidado. 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 Vale. Se está quemando. Se está quemando encima. Le queda un toque. Perfecto. Madre mía. Ni nos ha rozado. Perfecto. 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 Pues nada chicos. Ya hemos llegado. Esto es. Vale. Esto es para. Bajar ahora. Y aquí es donde bajaremos. Por la otra zona. Así que nada. Ya tenemos aquí para guardar. Qué bien. Bueno. A excepción del trollito. Ese que nos han marcado los murciélagos. Pues. Hemos pasado de puta madre. Así que nada chicos. A ver si tenemos para subir de nivel. A ver que subo. Resistencia va a subir uno. Y cuerpo. Un poco más de vida. Seguramente. Resistencia sí. Porque me baja ya bastante. O corazón. No sé. Siempre. Siempre. Siempre me. Me espero aquí. Y me lo tomo con calma. Para ver que. O un poco de fuerza también. Pero bueno chicos. Lo voy a dejar por aquí. Me subo al final. Un poquito de cuerpo. Así que nada chicos. Si os ha gustado. Dejad un like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.